¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro un montón. Para los que me conocen soy Claudio y para los que no me conocen también me chocaron. Para quien mirar me va a comer nombre, ¿no? Bien, hoy, sí, hoy voy a estar jugando a un jueguito, sí, a un jueguito, a Quake 4 o Quake 4, y bueno, sí, soy malísimo en inglés. Pero bueno, hoy voy a estar jugando a Quake 4, pero bueno, nunca jamás en mi vida he jugado a este juego, sé que es re viejo, sé que es más o menos en el 2008 o 2009, creo que existía el juego este. Pero te voy a ser sincero, yo he jugado dos veces el Quake 2, que está en la versión Playstation 1, y bueno, ese sí lo he jugado un montón de veces, dos veces lo he llegado al final nada más. Pero bueno, hoy me dieron gana de jugar a ese juego, pero como no sé jugar bien en modo shooter, pero con el joystick, entonces lo estoy jugando al 4, el Quake 4, que es más o menos con el teclado y con el mago, como corresponde, como todo el juego shooter. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, no sé si te gusta mi barbita o no, igual me lo voy a afetar después. En realidad no hay una barba, sino una cadena, que es lo mismo, pero bueno. Bueno, nada, sin más preámbulo, vamos a tratar de empezar. No tengo nada, ¿qué es? Soldado, intenta no dispararte en un pie, ya que es el medio boludo, ¿no? Para dispararme en un pie. ¿Puede dar en un blanco el movimiento en medio de cuánto? Teniente o General. Bueno, vamos a estar jugando en normal, ¿no? Es normal, como para ver de qué, más o menos de qué se trata, si es muy difícil o cosas así, ¿no? Pues yo recuerdo que el 2 era todo medio jodido porque había un montón de enemigos, pero bueno, capaz, tal vez, solo tal vez, estemos jugando el 2, pero en un futuro, si es que terminamos el 4. Pero vamos a tratar de hacer lo posible, lo imposible que tratar de ganar, ¿no? Pasar el nuevo juego y todavía no cambié la silla, así que si escuchan ruidos o cosas así, no se asusten que la silla, ¿ok? Vale, se está cargando el juego, está tardando bastante, pero bueno, en algún momento se va a cargar y vamos a estar jugando, ¿no? Pero bueno, en el próximo video de Quaid, voy a afectarme acá abajo, así que voy a estar con un bigotito de seguro, y después me voy a estar afectando todo, así que pulso aquí para continuar, perfecto. A ver, vamos a ver que, ¿de qué? Vale, nosotros somos ese, me imagino, pero bueno, es la primera vez que veo la cara, ah, vale, vale, no, no somos nosotros, no señor, no, no, me equivoqué, no era yo ese, no, 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 ese está bien vivo todavía, no, no, vale, desarrollado por Reelsorwer, Reelsorwer, publicado por Activision, Activision, la verdad que es una buena empresa, ah, pero bueno, Quaid 4, la venganza regresa a Reelsor, que eso lo invité yo, vale, Ese supuestamente es el planeta Tierra, ¿no? Tierra, qué peludo, Marte, ¿no? Muy bien, gusano, mover el culo a morir. Muy bien, gusano, mover el culo a morir. Vamos, vamos, vamos. Estamos listos. Mover el culo a morir, mira vos, eh. No sé, bien, no sé, me estoy, debe de tocar acá, boludo, no sé, me siento miedo raro. Vaya viejecito, ¿eh, colega? ¿Quién es el nuevo? Matthew Kane, un chico malo declarado. Un hombre como Kane podría hacer que nos matase. Cállate, Strock. Caballeros, buenas noticias en la guerra contra los Strock. Un marines se abrió paso a través de las líneas enemigas y mató al líder Strock, el Mac. También desactivó los cañones de defensa planetaria de los Strock, así que ahora va a ser una guerra terrestre. El cuartel general nos ha ordenado despejar una zona de aterrizaje para un centro de mando móvil. ¡Acepta, no sigue otro misil, lanzando contra la vida! Ok. ¡Olé! Era de esperarse. ¡Era de esperarse! Era obvio que no iba a tener ningún compañero. Era obvio. Voy a estar yo solo contra todos los monstruos de seguro. Digo monstruos porque en el Quaid-Daw había monstruos, así que creo que debe ser lo mismo. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo posible y lo imposible que tratar de sobrevivir. ¡Sobre-vi-vir! Lo que no tiene es subtítulo. Eso es muy malo porque... Es malo. Eso es como una especie de una araña, ¿no? Vale. Vale. Ahí... Vale. Ok. Por aquellas puertas. Vale. Bueno. Vamos a tratar de hacer lo posible esto. La verdad que es la primera vez que estoy jugando a esto. ¡Uh, médico! ¡No, no soy gay, boludo! Este médico me llamó gay, boludo. ¡Ah! ¡No! ¡No me apunte, boludo! No me apunte, eh. No me apunte porque se pudre todo. Escuche algo. Vale, bien, 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 bien ¿Dónde estás? Vamos, 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 vamos Perfecto La verdad que es un quilombo todo esto No sé quiénes son los míos y quiénes son los malos Uh, esa era mía No tengo esta pistola mejor, boludo Vale, con esta tengo linterna, perfecto Como todos los juegos shooter, que con la F tengo linterna Vale, acá algo brilla Vale, perfecto Vamos a continuar Bueno, no lo puede salvar No lo puede salvar, así que me imagino si no lo puede salvar Porque el juego lo programaron así Para no poder salvarlo, así que Bueno Vamos a intentar hacer lo posible Ser bueno y tratar de Bueno, ya se murió A ver A esta arma sí me gusta Esta arma sí me gusta Espera, espera, espera Ay, no te desaparezca Me saliste familiar, ¿eh? Ya está Este parecía de Quaid 2 Se parece Hay uno de Quaid 2 que te Bueno, supongo que deben ser los mismos enemigos Porque este es el 4 Obviamente Vale, perfecto Esto es prota, ¿no? Sí, es prota, prota, prota Perfecto La verdad es que me está gustando Me está gustando el juego Mucha acción Ya de entrada Nada de tutorial Y nada de esas pelotudeces La verdad que eso me gusta Eso me gusta en un videojuego Que no tenga tutoriales Uy, bien 10 Cae de acá No hay nada Tengo que tener cuidado Porque hay muchos enemigos Vale, ¿qué mierda es esto? No tengo ni idea Pero está bien igual, ¿eh? Casi te mato, boludo Vale Hola, ¿qué tal? Un médico Yo vi un médico para allá ¿Para qué me voy a hablar y no habla, boludo? A ver Bueno, vamos a continuar Tengo que buscar al médico Sabía que el médico que me llamó gay O sea, tengo que ir a buscar a ese médico Tenemos que hacer posibilidad Oh, está duro Uh, uh, uh Espera, ¿aún está un poquito? Muy bien, muy bien, muy bien A ver dónde estaba la salida Tengo que cargar Perfecto Municiones Todo perfecto Vale ¿Está bien, amigo? No sé si estoy yendo bien La verdad No sé si estoy yendo bien Me quedé de la pata No aparezcas así de golpe No aparezcas así de golpe No, espera, no Ah, vos sos el... Ay, ¿de vuelta volví hasta allá? Espera, que no tengo... No, espera, ¿en dónde volví? No, espera ¿Dónde estoy, boludo? Supongo que... Me perdí, señor, ¿eh? Decimos que soy nuevo No conozco el mapa Vale Lo maté a gustito Mira, esto parece vain, boludo ¿Puedo bajar acá? ¿No vas a bajar tú? No Me parece que la cae, ¿eh? A ver, vamos a subir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eh, ¿me dico? Eh, ¿me perdí, me dico? Vale Obviamente que tengo que ir por acá Interactivo Vale, perfecto Eso lo veo en una película, ¿eh? Disparando los paneles se abre Por el momento me asusté Empecé a que me tenía que matar, boludo ¿No me puede curar vos? No No, no me puede curar Ya me perdí, te digo, ¿eh? Ya me recontra, recontra Ya me perdí mal, ¿eh? Esto no sé Dónde tengo que ir, la verdad Me perdí, me perdí Soy un boludo Supongo que tengo que ir para acá, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, Dios mío No sé si estoy yendo bien, pero Vale, creo que sí estamos yendo bien, ¿eh? Tengo que ir para allá, ¿verdad? Ufff Me asustaste, pelotudo Vale, bien, 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 vámonos Médico está ahí Vale, perfecto Endormecida Vale, perfecto Que cara de malo que tenemos, ¿eh? A ver A ver Intentemos hacer todo lo posible y lo imposible Y es rápido, ¿verdad? Sí, pero casi más Me maté un paro cárdico, pelotudo A ver Vámonos, entonces A ver Bueno, vámonos Me voy solo, entonces Bueno, no abre Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien A ver Está bueno el juego porque no hay nada de tutorial Empezar así de una a los tiro Y eso la verdad que O sea, la verdad es, ¿eh? No veo nada Vale Yo más o menos Ya me estoy sin una idea Acá no pasa nada Este ruido no me gustó, ¿eh? Me pica el ojo Me pica el ojo Me pica el ojo No sé dónde No sé dónde No sé dónde Esos ruidos me asustan, boludo El señor no se escucha Estar mío, boludo Pero sé que es el del juego A no ser Vale, tengo que bajar acá Obviamente ¿Eso qué? Está jodido el juego La verdad que Está bueno Uy, mi mamá Que no me fui para allá Vamos, vamos, vamos Que podemos Vamos Vamos, compañero La verdad que Uy, mi mamá Que le agarré Porque si no Te pegaba en la cajeta ¿Por qué tú Estás sorprendido Que estoy vivo, boludo? Si soy el protagonista Bueno, ¿me dejás pasar? ¿Me dejás pasar? ¿Me dejás pasar? ¿Sí o no? ¿Sí o no se entiende nada Lo que dice? Porque el sonido El sonido Se escucha más fuerte Que la voz Y eso no se puede mejorar Que te vayas, coño ¿Cómo crees que...? Vamos Déjame irme Odio cuando se pone En el medio del camino Eso sí, odio Uy, 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 uy Esto se cae, ¿no? Esto se cae Yo no sé ¿Con cuál se agacha? Con la X se agacha Perfecto Muy bien Intentamos hacer lo posible ¿Eso murió parado? ¿Qué onda? Dios mío Qué gana gastar bala Uy, casi me cae un meteorito encima Está cerrado, ¿no? Está cerrado porque está en rojo ahí ¿A dónde tenemos que ir? ¿Y tengo que ir por acá? No tiene pinta, ¿no? Que sea por acá Acá ya vine, por acá A ver A ver, tenemos que buscar otro camino A ver Por ahí no Así que nosotros tenemos que ir por... No sé si por acá o por allá Está cerrado Así que tengo que ir por acá Muy bien A ver No sé si por acá Pero me imagino Por acá no hay Uf, uf, uf Vale, bien Muy bien 20 minutos Estamos avanzando Poco a poco No sé si he avanzado mucho O poco Pero la verdad es que Hay acción En todo momento Todo momento Hay acción Y eso está bueno Espero que no se detenga A ver Intentamos hacer lo posible Lo imposible Que tratar de De no perderse, ¿no? A ver Esto no me gusta nada Presento algo malo Ay, Dios mío Vale, vale Con razón que presentí algo malo Vale Vale Esto va a estar Esto va a estar difícil Vale 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 Ah, chanlo maté Pensé que era un boss Ja, ja, ja Uy, hay otro más Hay otro más Hay otro más Ajito ahí Me quedé sin bala Me quedé sin bala Oh my god Y me tocan Sin vida Tengo que buscar Vida ¿Esos son míos O son los malos? No sé si son míos Bueno, yo me acerco ¿Vale? Pues no sé si son míos Vale Son míos Que es lo que vamos a hacer aquí Nuestra misión es eliminar Los elementos hostiles De los hangares Hay un nivel Médico Pero las señales del enlace No podrán atravesar la montaña Creo que podría quedarme aquí Y retransmitiros las señales de comunicación No puedo pasar Creo que el médico me puede curar Deja ¿What? Una escopeta Vale, gracias Médico Vení Vengan acá Me puede curar Me puede curar Gracias Me imaginé Me imaginé Que se podía curar Porque era médico Obviamente No me iba a dejar morir Esto no me gusta nada El llama me da sin bala El pelotudo ¿Quién te da un arma sin bala? O sea, descargado ¿Quién? Es más poderosa esta arma Yo me estoy mandando como un campeón Y la verdad que Con algún momento me van a matar Metiéndome como un campeón Eso está cerrado Porque está en rojo Había que ir ahí Había que ir ahí ¿Ves? Soy un boludo Yo me meto Yo me meto Si total es un juego ¿No? Ay Me asusté Me asusté Me asusté Ah, vale O sea, yo tenía razón Me dio un arma sin O sea, el pelotudo me dio una escopeta sin balas Y yo ni cuenta Yo ni cuenta me había dado cuenta Que al no tener balas Había cambiado de bala De arma, digo Ya no estoy perdido No sé si tengo que ir para allá o para allá Vale, bien Ay, ay, ay Qué quilombo Qué todo esto Bueno Vamos a subir ¿No? Suban, suban, suban Vale ¿Por qué están agachados, eh? ¿Por qué están agachados? ¿Porque va a pasar algo malo? Todo está apuntado allá Así que tengo que ir para acá Vale Hay que tener cuidado, ¿vale? Ahí No entiendo una mierda Mucho ruido Arriba Vamos, vamos En serio no ¿A quién es un trap, pelotudo? Vale, bien Hay más, ¿no? Son como un peces de monstruos Robo, poseído, qué sé yo ¿Qué carajos son esos? Vale, vámonos Ah, pensé que era un aporte, todo Esa ventana es de cristal reforzado Necesitaríamos algo mucho más potente que nuestras armas para combatirla Oye, que tú eres el explorador Y ya sabes si hay otra entrada a esa sección Emperador Emperador Que te muera, coño Vamos con esta Vamos con esta arma Dios mío, Dios mío Yo y mis Sin... ¿Qué ruido es ese? Ah, vale Ahí arriba Vale, yo me voy por la duda Vámonos Necesito buscar una... Para otro lado, boludo Necesito buscar un arma O algo que rompa el vidrio ¿Qué podré hacer? Como que me da pedo, ¿no? Que subí acá Ajá A ver No quiero morirme Pero... ¿Qué carajo tengo que hacer, eh? Lo que pasa es que acá no tengo que venir, eh Vale, vale, vale A ver Tengo que explorar bien Obviamente porque... Acá hay algo que me estoy perdiendo Acá Algo acá No Hay algo Hay algo que me estoy perdiendo ¿Acá? ¿Esto? No Hay algo que me estoy perdiendo Y no sé lo que es Vale, 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 vale Ahí Vale Un camino Para poder avanzar Perfecto Uh, uh, uh Me acerqué demasiado Me acerqué demasiado Me acerqué demasiado Vale Supongo Vale Esta es la arma Tengo que tratar de vuelta para... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que tratar de vuelta acá? No Vale Vale Uh, mirá Interesante Gracias, amigo Pero bueno Me imagino que Si estamos acá Rompemos El vidrio Con lo cual Avanzamos con los juegos Pero bueno Nos vamos a jugar hasta acá La verdad que fue muy intenso Nos vamos a jugar hasta acá Gracias por el apoyo que me dan cada día La verdad que este juego me encanta La verdad que no sé por qué No he jugado Hace año A este juego Pero bueno Gracias por el apoyo que me dan cada día En la descripción de yo te voy a dejar todos los links directos En mi Instagram Facebook Twitter Todas esas boludeces Bueno, boludeces que no son boludeces, ¿no? Pero bueno Gracias nuevamente En la caja de comentarios Decidme si continuamos con esta serie O lo dejamos hasta acá Lo dejamos por finalizado Pero bueno Es cuestión de ustedes Si les gusta o no les gusta Si lo quieren ver Como continuar con la historia Pero bueno Te mando un beso Y un abrazo bien grande A cada uno de ustedes Y nos estamos viendo En el próximo video Bye